Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Rebojuego Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Como ves, ya le he ganado a los dos miembros del alto mando, a lo de Ale y a Bruno Bruno ya terminó el trabajo, ya ha derrotado, ha dado una victoria en dos alto mandos con el último golpe Sin más no me equivoco, y ahora toca un alto mando de tipo fantasma y veneno El cual a Feidy le viene bien para salir de primera, ahora vamos a empezar Yo soy Agatha del alto mando, he oído que Owl tiene mucha admiración, te tiene mucha admiración criatura Ese carcamal era fuerte y guapote, pero ya hace mucho de eso Han pasado muchos años, si, es la sombra de lo que fue, ahora solo juguetea con su Pokédex Pero, estás equivocado, los Pokémon son para luchar Jonathan, yo te enseñaré como lucha un gran entrenador Bien, empecemos la batalla contra Agatha Del alto mando Como me lo imaginé Empieza con Gengar y yo empiezo con Feidy Ambos prácticamente tienen una figura parecida Feidy está confuso Vamos, no se llena Bueno Pues tocará cambiarlos Pues, ¿qué más da? Cuidul Adelante Bueno Mejor lo cambio Ya sé que va a su... Gen va a... Vamos a intimidarlo Gengar intimidado, doble equipo Pero eso ya se acabó Más doble equipo Pero... Veloz va a acabar con esto Vamos a ver No falles Nos lanza un tóxico Vamos, Veloz, no falles Y falla Sí Se identificó a Gengar A costa de la... Del... Por el maestrado Ahora vamos a lanzarle un lanzallamas Por el staff Claro Por el staff Ese Gengar ya no se salva Nuestallamas Al tope No está... No está molestando con ese doble equipo Pero eso ya se acabó Doble equipo Sí que es bastante molesto Igual que en la reducción Va a lanzar a... Va a sacar a Golbat Pikachu Es su turno Veloz ya sufrió suficiente Golbat Lánzale un rayo Prefiero un rayo que un trueno Porque el trueno falla Y por mucho Nos lanza un rayo de confusión Vamos a intimidar Ah, oh Ven aquí Sí, va a usar resabra todo Bueno Vamos a lanzarle un psíquico Espero que... Vamos Feiny Tú puedes Atácalo Sé que puedes Sí Psíquico Al poder Golpe crítico Por encima Va a sacar a Arbok Probablemente tenga intimidación Así que me quedo con Feiny Chirrido Ah, verdad Olvidé que está confuso Pero Momento Podré usar antídoto Para curar a mi Veloz Lo siento Lo siento Feiny Tienes que aguantarlo Ups Crítico No, mejor Quirrido que puede Atacarlo con su terremoto Hola el terremoto Vamos Ferry se sacrificó Pero Ese sacrificio no será en vano Terremoto Eso es Bien hecho Quirrido Quirrido Arbok Derrotado Va a sacar la Gengar Muy bien Veloz Tu turno Lo intimidamos Vamos a usar rastreo Por si las moscas Bomba Lod es un problema Vamos a revivir a Feiny Bueno Eso Como está en lo amarillo Voy a usar Restauratodo Ah, dije Restauratodo Vamos a restaurarles todo Bueno Uy Envenenado De nuevo Bueno No me importa Vamos a curarle El envenenamiento Con Antíoto Que podría salir mal Ah Cayo veloz Muy bien Ferry Hora de vengar A Veloz Fue envenenado Vamos Vamos Ferry Psykiko Lo aguantó Bastante Otro Rezabra Otro Otro Bomba Lodo Listo Listo Tiene una valla Vamos Vamos a ver Que tan poderoso Es el doble filo Toma Se preguntarán Por qué el doble filo Causo daño a Gengar Si es tipo fantasma Pues verás Gracias al rastreo De veloz Lo hizo Hizo eso posible Va a sacar a Hunter Vamos a lanzarle Un poderoso Psykiko Bueno Allá él Aunque También sería Un problema Para Para nosotros Vamos Ferry Acaba con Hunter Eso es Gengar Nos da más problemas Contra este Alto mando Y derroté a Agatha Oh Oh Eres bastante especial Listo Tu ganas Ya sé Por qué Ese viejo inútil Te aprecia tanto No tengo nada más Que decir Vete ya Vaya Esa mujer Si que habla muy mal Del profesor Oak Vamos a revivir A Veloz Ha dado todo En esa batalla Al parecer va Vamos a luchar Contra Lance Necesitamos Un movimiento Necesitamos Urgentemente Un movimiento Tipo hielo Un momento Vamos a enseñarle El movimiento De esa Ventisca No tenemos No tenemos Tallo hielo Así que Toca Ventisca Si Toca Ventisca Mejor que se lo Prenda Quiru Tocará que quitarle El mortisco El mortisco Olvide Ir a Quita movimientos Pero Vale Tocará Entonces Ya no Necesitará Esas gafas Oscuras Como Como va A sacarlas Ya A Dos Entonces Probablemente Las Vaya A sacar A su Yalados Así que Empezamos Con Raichu Vamos a guardarlo Por si acaso Perdemos Contra Lance Sé que Lance Tiene Sus poderosos Tipos Dragón Los cuales En esa Generación Puede ser Un dolor De cabeza Tanto Los tipos Dragón Como los Tipos Psíquicos Son Dolores De cabeza Y ahora Vamos a enfrentarnos Al maestro De los Dragones Lance Jonathan Ah He oído Hablar de ti Jonathan Dirijo El alto Mando Pues Puedes Llamarme Lance El Entrenador De dragones Los dragones Son Míticos Pokémon Son Difíciles De capturar Y entrenar Pero Sus poderes Son Muy Superiores Son Casi Invencibles Bueno Ya sabes Que vas A Perder Sabes Que vas A perder No Tu desafío En la liga Termina Conmigo Jonathan Viremos A ver Vamos A ver Si Quien Pierde Tu O yo Me lo Imaginaba Saca Si con Un rayo Lo derrotamos Vamos Se que puedes Pikachu Lo suponía Dragonair Vamos a Sacar a Quirul Aunque Debería sacar A Wander Pero una Mejor Quirul Que Wander Wander Por el Tóxico Puede Venirle bien Falla Furia Dragón Vamos Vamos a ver Si Resiste O no Resiste Vamos A lanzar Un terremoto Resabra Todo Los Tipos Dragones Son débiles Ante los Tipos Hielo Por ser Reptiles Prácticamente Ahora Vamos A Cambiar Monkey Bueno Vamos A guardar Ese La Ventisca Para Dragonair Ah Cruzado Y Falla Y Perrayo Golpe Cruzado Y Falla Vamos No Falles Bueno Pues Si Vamos A usar La Fuerza Necesaria Para Derrotarte Y El Empieza Con Super Rayo Oh Monkey Derrotó Monkey Fue Derrotado Vamos Con Fade Vamos Vamos A lanzarle Un poderoso Doble Filo Al menos No lo Falla Una Pérdida De Monkey Vamos A ver Vamos Fade Continúa Ahí Vamos A lanzarle Nos Lanzaba Un Datrueno Que Bien Otro Perrayo Ya Nos Van Lanzando Muchos Perrayos Esta Vez Lanz Así Que Utiliza Pero Hasta Nada Más No Poder Vez Aumenta Nivel 50 El Momento De La Verdad Quirul No Es Momento De Fallar La Ventisca Así Que Es Ahora Nunca Vamos Aguántalo Pues Si No Lo Aguanto Vamos A lanzarle Un Tóxico Tóxico Y Lo Cambio Si Envenenado La Mejor Le Doy Un No Se Ires Para Mil Quirul Quirul Es Clave Para Derrotar A Dragonite Con Su Ventisca Espero Espero que no Espero que no se quite el veneno ni la confusión Pero Pero Conociendo al lanz Puede que lo quite con un cura total Se Quiere Hacer Sí mismo Falla Eso De Y el veneno Le hace más efecto Vamos a ver Ventisca Vamos a ver Si Está confusión Veneno Y Ventisca No No Vamos Está confuso Y Perrayo Vamos a ver Si Vamos Cuidado Aguántalo Que No eres Vamos A ver Que esperaba De un tanque Pues Tenías que Fallarlo Incluso Está fallando Muchas Ventiscas Vamos Bueno Aprovechemos Y Usemos Surf Aprovechémonos Bueno El veneno Lo acaba Yo pensaba Que la Ventisca Podría Solucionar Esto Pero No Ahora De curar Willum Vamos A estar A tope Perrayo Bueno Lo aguantamos Y Lancemos Un Poderoso Hidro Cañón Toma Aerodactil Aerodactil Que Diga Es que Aerodactil Terminamos Aumenta Nia 51 Y Derretea Al Alto Mandolans Pues Si Odio Admitirlo Pero Eres Una Pasada Con Los Pokémon Jonathan 5 Sin poder Creerme Que Mis Dragones Hayan Sucumbido A tus Ataques Has Ganado La Liga Pokémon Bueno Casi Porque Te Espera Otro Desafío Debería Luchar Contra Otro Entrenador Su Nombre Es Andrés El Derrotó Al Tomando Antes Que Tú Él Es El Auténtico Campeón De La Liga Pokémon Por Muy Poco Tiempo Voy A Ir A Curar A Mi Equipo Voy A Revirlos Wander Y Su Tóxico Si No Fuera Por Su Tóxico No Hubiera Ganado La Batalla Vamos A Quitarle La Parálisis A Fairy Fairy No Caer Aguantó Como Toda Una Campeona Ahora Vamos A Usar Una Más Poción Y Tocará Que Usar Más Restaurators Bueno En Fin Quedan Nueve Y Quiru También No Crea Que No Debí Haber Ido Al Casino Y A Tratar De Conseguir Un Movimiento De Rayo Hielo Pero Bueno Ya Pa Qué No No Acuerdo Con Qué Pokémon Abre Pero Vamos A Terminarlo Por Hoy Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Click En El Me Gusta Acá Bajo Si Es La Primera Vez Que Es Un De Mis Videos Suscríbete Subido Todos Los Días De Acuerdo Al Horario De Mi Canal Antes De Descubirme Voy Enviarles Saludos A Brainer Geek Reyes Dani Modina Bloch Emiliano Elgar Gabi Gamer Quedarros Camela Quiz El Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo En El Próximo Capítulo Vamos A Enfrentarnos A Además Y Nada Menos Que El Rival Así Que No Se Lo Pierdan En El Próximo Capítulo Muchas Gracias A Todos Por Sus Por Sus Por Su Apoyo Mucho Y Atención Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau 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 Chau